Se estuvo trabajando desde febrero de este año con las entrevistas, bueno, se estuvo trabajando muchísimo. Yo como formo parte de esa comisión de atención a personas con discapacidad desde la biblioteca, pero aparte también, bueno, estuve participando como gremio. Se terminó ayer, por suerte, ya están los dos órdenes de mérito conformados, el de administrativos y el de mantenimiento. Así que, bueno, ahora solo falta hacer los últimos retoques, armar el expediente y una cuestión de formalidad y ya calculo que se llegue a dar a conocer en cualquier momento. Aproximadamente, ¿cuántas personas lo integran a este orden de mérito? El orden de mérito, bueno, son las 190 personas que se inscribieron. Bueno, después se empezará a llamar, porque este orden de mérito dura dos años. A medida que se vayan, van a tener que ir cubriendo cargos, pero bueno, puede durar bastante, o sea que no van a entrar todos enseguida, pero apenas empiecen a haber cargos vacantes, van a empezar a llamar ese orden de mérito. Entonces, ¿se terminó de conformar ayer y ya entra en vigencia o desde cuándo? No, yo creo que sí, que ya entra ahora en vigencia, a medida que se terminen los temas de formalidad, presentarlo al Consejo Superior y ya después entra en vigencia, cuando ocurra la, o sea, ya está, cuando ocurra la primera vacancia de cualquiera de los dos órdenes, se empezará a llamar desde allí. ¿Y qué valoración hacen de todo este trabajo que se llevó adelante? Bueno, la verdad que estamos muy orgullosos, porque fue tanto desde el gremio, como desde la Comisión de Discapacidad, porque fue un trabajo, es la primera vez que se hace y se trabajó muy duro, porque se está trabajando con personas, ¿no? Y es nuevo, es inédito para la universidad, así que como experiencia creo que es todo positivo.